¡Suscríbete al canal! ¡Y ya comienza, ¿sabés qué? La semana pasada les presentamos a Janet, Lara y Valentina. Ellas participaron cantando y tuvieron una semana muy movidita en las redes sociales. ¡Veamos el resultado de las votaciones! Y la ganadora de la semana pasada es Valentina López, con el 61,72% de los votos. ¡Felicitaciones, Valentina! ¡Ahora a prepararse para la final del mes de junio! ¡Felicitaciones a Janet y a Lara que también lo hicieron muy bien! Lo importante es que sigan disfrutando del canto y que si tienen sueños, nunca los abandonen. Ahora, un momento muy especial. Tenemos una nueva final, la del mes de mayo. Y los participantes son Adán, Chiara y Paul. Ellos son del interior de la provincia y todos han vivido de una manera muy especial la llegada a este punto del certamen. Adán Seguel vive en Santa Rosa de Calamuchita. Fue el ganador de la semana pasada y le encanta la música melódica. ¡Hola, Adán! ¡Felicitaciones por haber llegado a la final del mes de mayo! ¡Hola! ¿Cómo andas, Santi? Gracias. Estoy re contento. ¿Qué se siente haber llegado a la final del mes de mayo? Y se siente algo que uno nunca pensó, ¿no? Es algo inesperado, así que no sé cómo explicarte así todo el estómago, las cosas, todo. La gente que te felicita en mi pueblo allá en Santa Rosa, mi pueblo de Cosquín, todo el mundo. Así que es algo que uno no espera, no espera de tanto que se haya visto tan bien esto. ¿Y qué te dijeron tus familiares, amigos o compañeros de trabajo? Mi mamá todavía no puede hablar porque todavía está llorando. Se emocionó mucho. Se emocionó mucho porque es como te digo, Canal 12 nosotros lo veíamos de chiquito, lo único que veíamos, lo único canal que había en toda la provincia. Y bueno, imagínate que la vieja te ve ahí en un canal que ella siempre vio las estrellas, te ve y ella cree que sos una gran estrella, ¿no es cierto? Bueno, ¿y ahora vos sos famoso? Sí, un poco más famoso que antes soy. Pero bueno, no, todo muy lindo, todo muy lindo y muchas gracias. ¿Y te emocionaste cuando te enteraste que habías ganado? La verdad que, no sé, grité, me tiré al piso, no sé qué hice. La verdad que no me acuerdo, fue un momento que me hizo clic, así la cabeza. Y digo, oh, qué bien, porque viste que estaba ahí, estaba ahí, 44, 48, estábamos cerquita. Estuviste raspando, sacando chifras. Pero bueno, por suerte la gente me ayudó, me votó, estuve... Sí, le gustó lo que hiciste a la gente. Sí, sí, mirá que... ¿Le gustó cómo cantás? Estuve en las radios en Santa Rosa, todo el mundo me mandaba mensajes cuando estaba en las radios. Y eso te ayudó mucho. Me ayudó mucho, viste, porque seguramente esa misma gente me mandó más mensajes. Así que bueno, le agradezco a todos los que me votaron, los que confían en que puedo llegar a hacer algo por Santa Rosa y por todo lo que es Calamuchita y todo lo que es la provincia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a toda la gente. ¿Y qué canción vas a cantar? Ahora voy a cantar un tema que es de Camilo Sexto, un temita que se llama Quieres Ser Mi Amante. Es muy lindo tema, un tema romántico que es lo que a mí me gusta hacer. Bueno, muchas gracias y te deseo mucha suerte. Gracias, gracias a vos, Santi, gracias. Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que nacen del alma. Y de mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en el río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido. Sueños que son amor, sueños que son dolor, sueños que son dolor, sueños que son dolor. Necesito saber, si tú quieres ser mi amante. Es divino reír, amar y vivir, todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar y morir, por ese alguien. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son dolor. Y yo necesito saber, si tú quieres ser mi amante. Gracias. Gracias. Si quieres que Adán sea el ganador del mes, envías a B, espacio A, al 1515. Quieras a Lord, vive en Jesús María. Antes había bailado brasilero, aunque la danza árabe es lo que la trajo desde chiquita. Hola, Quieres. Felicitaciones por haber llegado a la final del mes del Yo C de mayo. Gracias, Santi. ¿Qué te dijeron tus amigos cuando se enteraron que ganaste? Me felicitaron, me dijeron que había bailado muy lindo y que le gustaba que me había presentado. Que siguiera convirtiendo y que siguiera ganando y cumpliendo mis sueños. ¿Y vos qué sentiste cuando ganaste? Orgullo, felicidad, todo. No sé, Sancio rara y feliz. ¿Y cómo te estuviste preparando para este día? Primero fui a la música y elegí la que voy a bailar hoy, fue la que más me gustó. Después, entre los trabajos que tenía yo elegí y me puse a ensayar todos los días y bueno, me acabo en presentar. Bueno, te deseo mucha suerte y el escenario es tuyo. Gracias, Santi. Gracias. 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 Hola, Paul. ¿Y vos cómo te sentiste cuando te enteraste que ganaste? Feliz. Eh, feliz, feliz. La verdad que sentí como que hice bien las cosas, entonces es como que eso está bueno, ¿no es cierto? Que a uno... Que a la gente le gustó lo que hiciste. Claro, hacer lo que uno ama y que la gente lo reconozca, eso es muy lindo. ¿Y qué canción vas a cantar hoy? Y hoy vamos a hacer un tema más movidito porque algunas de las personas que han votado han dicho que quieren escuchar otra cosa Así que vamos a hacer un tema de Antonio Ríos, nunca me faltes Imagino que te estuviste preparando mucho para este día Sí, la verdad que preparándome mucho, cantando muchas veces el tema para no olvidarse de la letra y esas cosas Y sí, preparándose mucho Bueno, muchas gracias y te deseo mucha suerte y el escenario es tuyo Bueno, muchísimas gracias, Santi ¡Cumbia! Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire Eres la razón de mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Cumbia 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 Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Si quieres que Paul sea el ganador del mes, envías aves, espacio, C, al 1515 Nos vamos a un corte chiquitito y en un minuto volvemos con más, ¿sabes qué? Queremos agradecer a la Universidad Blas Pascal por facilitarnos la sala para las grabaciones Y además agradecemos a las siguientes firmas que nos apoyan Ferniplast, Productos Plin, Windy y Hotel Zoom